Estoy herido, debo curarme No hay tiempo para eso, siga hacia adelante No No, 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 no ¿Qué haces? Yo ya estoy acabado Escúchame tú a mí, te portarás bien No, detente, tú también morirás Relájate, estoy contigo Por favor, vete, sálvate tú No me iré sin ti No llores por mí, yo ya estoy muerto ¿Cuánto tiempo hace que no jugábamos a esto, ah? Mucho tiempo, ti Dos años, por lo menos Tu puta madre Seguro que soy todo bueno Hostia puta No, por favor, no me mates, te dejo dur un barato Mixto, salsa blanca, con lechuga Olivas, lo que tú quieras Tres cincuenta A diez metros gire a la izquierda Mira, profe, como olfato en furio Tu puta madre, niño de mierda, te voy a suspender por puto chupapollas No, profe, porfa, que he suspendido cinco veces ya Joder, hermano, llevo un pedo de la hostia No sé de qué Mira sin mano, profesora ¿Qué es eso de ahí? Voy a verlo Hostia, ¿qué ha sido eso? En veinte metros estaciones su vehículo, su examen ha terminado Bueno, vamos a jugar Yo no sé de mixta Es de malaga, cuisteano cuisteano ¡Para de picar de a puto chino farmer de merda! ¡Penis, penis! ¡Penis! 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 ¡Para! Me voy con mi diosel bicho Estuarto, de este xino du merda, me voy a la verga ¡Eh! Ven aquí Mira, vamos a hacer esto La barrera va a ir avanzando Entonces yo creo que la manera de ganar esto Es ir pegadito a ella Así no nos viene nadie por detrás Me parece bien, pero... ¿Qué pasa si la barrera es más rápida que nosotros? Tranquilo, tranquilo, lo tengo todo calculado, confía en mí Estuve una tarde entera mirándome videos de los litos, hermano Ah, pero que sea un juego a eso ¡Me cago en tu puta madre! Hasta luego Pues en el mercado del aceite de oliva He estado ocho euros en la botella, ¿eh, tío? Anda, no me digas, Manolo Pues a mí me sudan los... ¡Hostia, es la barrera! ¡Corre, corre! ¡Mierda! ¡Me cago en Dios! ¡Hay gente ahí! Joder, Manolo No puedes estar más cerca de la barrera Tienes hasta el culo fuera Vale, lo tengo controlado Atiende La barrera va a avanzar en cinco Cuatro ¡Corre, gilipollas! Dijiste que lo tenías controlado Mi señora Yo te ofrezco este pollo En nombre de... ¡La cena, Paco! Haga clic en el botón de suscribirse Para recibir una supaita En la visita cien por cien fuera de virus ¡Suscríbete al canal!